bueno mira aquí están las gallinas viejitas ve esta es la casita de ellas trato la manera de no mantener muchos porque en el invierno es muy difícil y la mayoría se van como se ponen a mudar y todas las cosas entonces es difícil mantenerlas todos prefiero mejor empezar en la primavera fuerte y para el año tener buena cantidad entonces miren yo acá les voy a tapar su casita a cerrar su puerta buenas noches buenas noches muchachas que Dios me la bendiga yo ya la cierro acá miren quedan bien protegidas ahorita por el frío es un poco como difícil porque las manos le frizan a uno y a mí no me gustan los guantes para que se los voy a negar me toca usarlos cuando cuando la gente a veces me dice que tengo que usarlos o algo pero acá no me gustan entonces miren ahí le pongo ese palo ya saqué los huevitos que que pusieron ahora aquí le he hecho llave a sus puertas todo está freizado trabajo ahí se quedan ahorita vamos por diferentes caminos miren estos son todos los palos que se callen ahorita con los vientos que hay por eso acá es más difícil venir cuando el tiempo está así de peligroso esto camino por aquí paso yo de vez en cuando ahorita está un poquito difícil para caminar porque la nieve está cayendo con agua porque ya los tiempos ya están cambiando para primavera entonces ya no tiene mucha mucha fuerza que se diga supuestamente ahorita el mes de febrero tiene que atacarle fuerte con las nevadas porque y el mes de marzo ya empieza ya como casi casi entrar la primavera y tiene que ya está ya un poquito el clima más suave pero miren aquí voy voy caminando un poquito rápido porque el teléfono está a punto de descargarse y quiero llegar porque ustedes miren donde están los patos los patos no habían entrado todavía este es el otro camino miren tengo dos caminos aquí miren todos los días vengo acá más de cinco veces a chequear las gallinas y todo cuando uno mira los programas esos de alaska y que es que alaska y climas bajo ceros esto es la realidad miren ahora lo creo no creo cuando se ponen a trabajar a veces en los vientos miren estos locos nos han querido entrar todavía vean muchachos entrate moreno entrate niwa entrate ese no se ha querido entrar vean ok ahí se entró miren los patos siempre miro que no haya quedado ninguno afuera acá les tengo su pocito a ellos vean miren su pocito vean para que tomen agua 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 pura cristalina vean que viene por abajo de la tierra agua limpia limpiecita pero siempre miren dónde está el huevo vean miren dónde lo bajaron ahorita está ya todo miren ya están todos frizados y miren yo no he visto quebrado todavía pero esto ya no sirven porque esto ya demasiado frío se rajan en tal de enrajarse allá queda hasta otro no 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 yo creo que es nieve ya es nieve pero miren peligroso estos vientos muy peligroso acá miren eso les quiero enseñar acá antes que se muera este teléfono porque ahorita aquí tengo mucho trabajo miren dónde están los muchachos muy bonitos muy bonitos que están ahora muchas bien limpios eh a ver a ver les limpio su pasito ok ahora ya no tengo tiempo limpiárselo los quiero pringados fíjense mucho adiós 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 miren entonces ahí duermen ellos y ahorita yo voy a tener que cortar porque acá sí tengo mucho trabajo para cerrar la puerta un poco difícil y